Un cálido y fraternal recibimiento dieron las autoridades estatales y municipales encabezadas por el presidente de Tapachula, Ezequiel Orduña Morga, y el secretario de Turismo de Gobierno de Chiapas, Juan Carlos Calimayor, a la tripulación del crucero turístico Royal Prince, la que está al mando del capitán Justin Lawes, quien fue acompañado del gerente del hotel, Herminio Tomaselli. Posterior al arribo del lujoso crucero turístico, el cual cuenta con 1.061 personas a bordo, 680 pasajeros y 381 de tripulación, el Edil Tapachulteco, acompañado del personal del API, de la Secretaría de Turismo del Estado y de la directora de Coneculta, Marvin Lorena Arriaga, hizo entrega de unas placas de reconocimiento y bienvenida al capitán Justin Lawes, ya que por primera vez la naviera Prince arribó este lunes a las 8 horas a Puerto Chiapas. De igual forma, las autoridades estatales y municipales hicieron un recorrido por los principales espacios de esparcimiento con los que cuenta el crucero Royal Prince, y una vez concluido, los anfitriones dieron una recepción cultural en la palapa principal de Puerto Chiapas, en donde participaron grupos artísticos, culturales y tradicionales, al tiempo de disfrutar de la comida típica de la región. Por su parte, el alcalde Tapachulteco, Orduña Morga, agradeció el apoyo decidido del gobernador Juan Sabines, quien sigue promocionando a Chiapas en el mundo, en particular a Tapachula. Ya en horas de la tarde, la tripulación de Royal Prince y las autoridades estatales y municipales sostuvieron una reunión en donde intercambiaron puntos de vista en la que estuvo presente el presidente de la Coparmex, Tapachula, Octavio Marín de la Torre.